Tengo un corazón que tanto siempre suspira por la vida y el amor Todo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la luz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirás, llorarás, y yo ya seamos tu vez a perder Que después te designarás, cuando ya no me vuelvas A los amos que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y quedamos en mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que él para siempre se va Me den por los que se quedan, si les pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve de un sueño profundo Sufrirás, llorarás, y yo ya se quedan despidiendo, con el último adiós de este mundo Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a perder No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve de un sueño profundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve a perder Cuando era joven, nunca lo olvidó Vivía en un rancho, cuando no usaba un sal Y de su rama, colgaba un dedo Y ahí cantaba siempre un sal Una linda joven, que ahí vivía Enamorando de aquel sal Llorando siempre, me lo decía Cuando tendremos un lugar Llorando siempre, me lo decía Cuando tendremos un lugar Música Cual pasa el tiempo, cual todo pasa Como en la gloria que ayer te soñé Vino la guerra, dejé mi casa y con los fríos también marché Más ahí mi vida, mi tristeza, que es tan sonar en mi camino No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo Más pasó el tiempo, lo alto no pasa Más ahí mi vida, mi tristeza, que es tan sonar en mi camino No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No había digno, no estaba ella, solo en el mundo me daba yo No ha tocado en el mundo, no estaba yo Ruego a ti ser torturero, cuando lleves a mi cuerpo a enterar, que no deje aquí ningún petreo, ya que a la hora de mi muerte llegarás, cuando me lleven mis amigos y yo en entierro, mis amigos solo hay dos. Muy lindo amigo yo soy triste. Mañana cuando yo de aquí me llegue, y si preguntan que será de mi, Toma el instante que de aquí me encuentre Por algo siempre me atrevo Es que descanso para siempre Tengo donde no exista reino a mí ¿Qué me falta? Sí, me falta Me falta Entra por ahí Entra por ahí No, 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 no Ahí estamos arriba La época cinta, ñaño Ah, eso sí Ñaño, métete allá Métete ahí Tate con tus hermanos Pide permiso, ñaño Gabucha, dale permiso A ver que vayan los hermanos Ten los hermanos ahí Más cerca Jóndate Métete ahí Métete ahí Métete ahí Métete ahí Métete ahí Métete ahí Y ese momento se volverá A darle aliento al комнаre al stacks te mire por favor al viento del corazón te está sufriendo por favor Y entonces pienso que vas a volver Que en mi bello te veo junto a Dios Pueda ser que regrese pronto Antes que la muerte me lleve a la tumba y en una cruz Solo mi nombre hallará Antes que la muerte me lleve a la tumba y en una cruz Solo mi nombre hallará Y entonces pienso que vas a volver Y en mi bello te veo junto a Dios Pueda ser que regrese pronto Antes que la muerte me lleve a la tumba y en una cruz Solo mi nombre hallará Antes que la muerte me lleve a la tumba y en una cruz Mi bello aquí nomás que este Yo sé que ya no estás aquí Y todos los amigos que se han reunido en este momento Muy crítico, momento de dolor Señor, primeramente quisiera darle gracias a todos Los que se han hecho presentes en este lugar De una o de otra manera Gracias porque se han unido a este dolor Que embarga nuestra alma, nuestro ser Pero con una o de las pocas fuerzas que me quedan físicamente hablando Voy a hablar lo que dice la palabra del Señor Mis amados amigos y hermanos y familiares Dice la palabra del Señor Dice la Biblia que los tesalonicenses ellos pensaban De que después de esta muerte Ahí de esta muerte física Ahí quedaba todo Pero déjeme decirle que no es así Porque estos pensaban, los tesalonicenses pensaban De que al morir el ser humano Ahí terminaba todo Déjeme decirle de que De aquí hay una eternidad Alabado sea el Señor Donde va a morar cada ser humano Que parte con el Señor Por eso era que el apóstol Pablo decía A los tesalonicenses le decía Tampoco queremos que ignoren Acerca de los que duermen Dice la Biblia que los que mueren Duermen y mueren el Señor Dice la Biblia que solamente duermen Por eso es que la Biblia dice Que un día habrá resurrección Gloria al Señor Eso es cierto Hay resurrección Dice la Biblia Unos resucitarán para gloria del Padre Y otros resucitarán para vergüenza Y condenación perpetua Gloria al Señor Dice la Biblia Mi hermano hermano De que allá en la eternidad Jesucristo mismo lo dijo Cuando él iba partiendo a los cielos Jesucristo dijo Yo no los dejaré solos Yo no los voy a dejar huérfanos Porque donde yo voy Yo quiero que vosotros también estéis Yo quiero que ahí estéis Jesucristo dijo Yo voy a preparar morada para vosotros Dice la Biblia Que los tesalonicenses pensaban Que todo terminaba ahí Pero déjeme decirle Que después de esta vida Hay una nueva vida Alabados al Señor La Biblia dice Que aquí en la tierra Solamente Yo me voy a preparar morada No, 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 no No, no, no ¿Ya me voy a ir? Sí, para dónde Sí Acá, allá Ya Es que vamos a llevar No, no Ven Véngase para acá ¿Aquí? Para acá Déjame ver Ya, ya Salve, a la puerta Bueno, sale Por acá, está al frente Lleguen. Y sus jugadores. ¿Dónde lo que lo pongas en el suelo? Ponganla en suelo primero. Claro, porque no. Es el más atrás. Alguien, el más atrás está. Allá mismo, coño. ¡Pásele un poquito! ¡No, ahí no va! ¡Póngale, póngale agua! ¡Es! ¡Está muy cansado! ¡Está muy cansado! ¿Qué van a hablar? ¿Lo hermano? ¡No! ¡No! ¿Ustedes pueden ir a la radio? ¿Ah? ¿Dale permiso a que pasen para que perdonara? ¡Dale permiso! ¡Dale permiso! ¿Cómo es? ¡Un poquito para acá! ¡Pócate para adentro! ¡No! 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 ay 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 la riela dale dale ay 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 te huela salte un ratito para fuera ay 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 yo no puedo hacer lo que tu haces listo ay 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 ayúdora! Ayúdalo! 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 Yúdoro! Yo! 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 ¡Ay, mi hijo de Dios! ¡Ya está desconocido! Agua del Carmen, dale que tome, agua del Carmen. ¿Cuál es esta? Dale que tome, dale que tome. ¿Quién es tu madre? ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¿Qué pasa? ¡Ay, padre! Ahí está grabando, ahí está grabando. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Te voy a recordar toda mi vida hermano. ¡Ay Dios! Te voy a recordar para toda mi vida. ¡Ay Dios mío! ¡No me voy a olvidar de su cama! ¡Ay Dios mío! ¡No! Te quise mucho hermano. Por Dios te quiero y te sigo queriendo. Padre mío. Porque tú eres mi hermano más consentido. Que estuviste siempre a mi lado. Padre. Mami ya le di agüita. Ya me dieron. Ya me dieron. Ya me dieron. Ya me dieron. Mi hermano yo no quiero. Mi hermano yo no quiero. Mi hermana está aquí también. Mi compadre que la quedó. No la puedo olvidar a ella. Porque mi compadre es una lisa mujer también. Que mi compadre está aquí también, mi compadre, y que el recuerdo pase. También, Jairo, Jairo, y Marcos, dame tu voto. Mi hermano también ha sido liso, y todavía no es liso, y yo no puedo olvidarte, hermano, liso, y te lo digo por última vez. Ya no es liso, yo ya no puedo olvidarte, hermano, liso, y yo ya no puedo olvidarte, hermano, liso, y yo ya no puedo olvidarte. Ahí se puso en la calle, ahí se puso en la calle. Ahí se puso en la pinta. ¡Suscríbete al canal! 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 gracias amigos familiares que se encuentran reunidos aquí acompañándonos en este orden gracias hermanos me duele tanto el llanto de la lluvia que se llena de angustia mi corazón no sé lo invisible si no hay que crecer no quiero que la duda ni la verdad hemos jurado amarnos hasta muertes y si los muertos estaban después de muertos amarras tu mar si yo muero primero es tu promesa cementerio, cementerio devuélveme a mi parte abre pronto esa reja señor abre pronto es que quiero resalear y con estas flores de blanco hasta su cena y con estas flores de blanco hasta su cena y con estas flores que se creen ¡Diggy! 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 Clemente! ¡No te olvides de la que te dije! Pero ahorita, ya es la última, pero pon la que te dije, de favor te lo pido. ¡Cierto! ¡Diggy! 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 ¡Dig! 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 ¡Dig!